Hay sesiones de 14 y 15 horas en el Congreso, a 3 euros y medio y Gintoni. Y así están aprobando lo que están aprobando. En fin, ya parece que eso se ha corregido. En fin. Con todo nuestro cariño a Rajoy Zapatero y todos estos señores. Eso es. No me espere pa' almorzar. Ahora para jubilarme, te piden dos años más. Yo pido pa' Zapatero, otros 12 o 13 años, pero dentro de Alcatraz. Dicen que hay que cotizar dos años más todo guiqui. Que hay gente tan despistada que se cree que cotiza es una marca de guiqui. Hay algunas profesiones que tiene un par de cojones aguantar hasta esos años. Pues por ejemplo, un bombero que con esa edad no apaga ni la luz del cuarto año. Hay un cirujano con 67 años que opera a ti de fibrosis. Y luego empieza a temblar, tú sales del hospital llamándote Mari Rosy. Hay profesiones que no han puesto pega. Como los actores porno que preguntan si se puede. Hacen un esfuerzo y poner otros dos años y en vez de 67 acaba en 69. Mi primo Antonio es un trapecista, tiene 35 años y se cuelga entre las nubes. Y ayer me dijo con 67 años, yo no viajo de colgarle ni siquiera en el YouTube. Como yo siempre le canto a la flojera, dice la gente que acá y eso le hace daño. Por toda esa gente que son tan trabajadores. A o ese otro otro año.